hola amigas les traigo, fui a comprar algulta, una pequeña compra chiqui cachi, no compre mucho porque ustedes saben que es un poquito carito, estoy mirando a la cámara porque me comentaron que yo nunca miro a la cámara, si nunca miro a la cámara no sé por qué pero voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda, primero les voy a enseñar este lápiz que compre, es color red blush y me gustó, voy a hacer un video sobre este color y les tengo una noticia que voy a subir videos más seguidos como casi como un día así, un día, un día así, porque miren y me ponen mi internet mañana, este video lo tuvo mañana, ya saben cuando digo mañana, o sea, si lo están mirando ahorita saben que es, que es el día que me pusieron la internet, ok, el otro que compre fue este, con Sailor, este me costó 19 dólares, 19 dólares por este, no lo he abierto, apenas fui hoy a darlo y lo vamos a sacar, el número viene siendo este, pues ahí tiene el nombre, no trae el número, pues si trae 4G1 pero trae el nombre ahí, si se lo estoy poniendo bien, para que lo sepa, yo no compre mucho porque es un poco caro, ustedes saben, pero vale la pena comprarlo ahí, como voy a seguir haciendo, tengo mis favoritos productos de la tienda del Walmart, otro que compre fue este, no me salió caro, me costó 10 dólares, me gustaron los colores, si se fijan, yo en casi todos mis videos uso mucho el café, no sé por qué, me gusta más como lo natural, pero miren qué bonito, precioso, y lo compre, me gustó, me gustó mucho, de hecho ahorita me pidieron mi dirección, porque el día que agargué la tarjeta, no les di la dirección, y ahora me dieron la, me mandaron, les di la dirección, dice que me van a mandar un libro, que es cuando tienen las ofertas, ok, ahora el otro que agarra es un eyeshadow base, es como para echar la base del eyeshadow para las brochas, este me costó, creo que 6, déjenme ver, 7 dólares, no me costó caro, si, 7 dólares, me costó 7 dólares, y lo hago en blanco, a ver qué tal funciona, bueno chicas, este fue mi, mi compra pequeña del UTA, y quería compartirlo con ustedes, voy a, tratar de hacerles más videos, ok, bueno chicas, las dejo, bye. chicas, 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 chicas. ¡Gracias!